Les habla su profesor Tobías Momani y hoy veremos el tema de la producción. ¿Qué entendemos por producción? La producción es la creación, fabricación o adquisición de bienes para la satisfacción de las necesidades humanas. Además, es una transformación de la materia prima que proporciona la naturaleza en bienes económicos. Como vemos aquí en el gráfico, ¿para qué se hace una producción? Para satisfacer las necesidades humanas. Y además, es la transformación de la materia prima. Como aquí vemos en el ejemplo, la madera podemos transformarla, industrializarla, convertirla en productos y de esa manera se realiza la producción. Ahora, ¿quién y quiénes producen? Lo que vemos aquí en este gráfico es la producción de un mueble, tomando la materia prima de un árbol, el cual a través de un proceso es transformado en un mueble, en un bien económico. ¿Quién lo hace? El hombre. El hombre requiere de este mueble y por lo tanto también es el mismo en el cual lo produce. De esta manera se da el círculo de la producción. Ahora, la circulación. ¿A qué nos referimos con circulación? Se define como circulación a la transferencia de bienes producidos por una economía para uso, para empleo o consumo de otra economía distinta. Cuando hablamos de economías, estamos viendo el mercado. Y cuando se hace una producción de un producto, este va circulando. ¿Cómo se hace esta circulación? Resulta que cuando uno produce, en el mercado es consumido por otros. Y estos otros que consumen también van a requerir otros productos. Y por lo cual la misma empresa, industria, va a gastar estos requerimientos y va también a producir. Y de esa manera se produce un círculo económico. El trueque. ¿Qué es el trueque? Definimos al trueque como el cambio directo de un objeto con otro objeto o bien sin la intervención de moneda. Este concepto es el esencial, la base del trueque. Y en la antigüedad los seres humanos realizaron el trueque, ya que no existía el dinero, la moneda. Realizaban el cambio directamente, como dice el concepto, de un objeto a otro. Como vemos aquí, de un pescado a un conejo, realizaban el intercambio del trueque. Ahora, esta actividad se convirtió con el tiempo en el cambio de un producto por dinero. Lo que actualmente se hace. Ahora, realizamos el trueque a través del cambio de dinero. Cuando compramos algún producto, hacemos un trueque. Solo que esta vez lo cambiamos por un valor monetario, que es el dinero. Incluso hoy han aparecido otros sistemas de trueque más moderno, como son las tarjetas de crédito. Y también los cheques, las chequeras. Y ahora, con esto de la pandemia, muy necesario realizar los intercambios económicos virtuales. Compras virtuales. Pero el inicio de todo esto fue el trueque. Lo cual fue progresando y llegamos hasta hoy con las nuevas formas de cambio monetario. Distribución o reparto. ¿Por qué hablamos de distribución o reparto? Pues resulta que en una producción se hace el reparto de los bienes producidos. Es decir, de las ganancias. Cuando alguien produce, necesariamente tiene que recuperar la ganancia. Pero en el proceso de la producción entendemos que hay varios elementos e individuos que participan. Por ejemplo, vamos a tomar la producción agrícola. Tenemos al dueño de la tierra quien va a recibir parte de lo que se ha ganado. Y tiene que ser así. El costo de producción tiene que contemplar este gasto. Y el dueño de la tierra recibe. A él se le distribuye. También va a recibir el que trabajó. El que sembró la mano de obra. Y a este trabajador también va a recibir y se la va a pagar. Y otro que recibe es el capitalista quien trajo maquinaria y hizo trabajar. Y por último está el empresario quien es el que invierte en todo este proceso para producir. De esta manera se les realiza una distribución a estos personajes, elementos que se tienen en una producción. Sabemos que el que va a recibir más siempre va a ser el capitalista y el empresario porque son los que tienen la mayor parte de dinero invertido que el trabajador y el dueño de la tierra. Consumo. Como hay bienes producidos, elementos producidos, alguien tiene que consumir. Y ese consumo se define como el uso, empleo o gasto que se hace de un bien en la satisfacción de necesidades humanas. Otra vez, necesidades humanas. El hombre, el ser humano es el que va a consumir en base a sus necesidades. Por ejemplo, la necesidad de alimentos y va a consumir los productos agrícolas. También si tiene necesidad de protección, de seguridad, va a comprar casas, automóviles. También si tiene necesidad de divertirse, va a salir, necesita parques, cines o si tiene la necesidad de estudiar, entonces va a invertir en esto. Y es ese gasto, ese gasto que hace el hombre, lo llamamos consumo. Ahora, a través del consumo se da la satisfacción de necesidades. Después resulta que un ser humano cuando tiene necesidades está insatisfecho, está intranquilo. Pero cuando llega a consumir, a tener lo que necesita para satisfacerse, llega, se siente tranquilo cuando tiene eso. Y tenemos que recordar lo que es la pirámide de Maslow, donde habla de esto, ¿no? Primero de necesidades básicas de alimentación y para esto consume, ¿no? El hombre también, lo mismo cuando necesita de seguridad, cuando requiere una casa. O la parte social, cuando tiene que tener amigos a día parcial, divertirse, la parte de la autoestima, su valoración y la autorrelección. Todo esto va a implicar un consumo. Y cuando va a lograr satisfacer estas necesidades, se habla de una satisfacción, donde el hombre está tranquilo, feliz. Cuando hablamos de producción, tenemos que hablar de estos conceptos. Ahora deben realizar estas actividades, deben responder las preguntas que están en este cuestionario. Y también realizar esta actividad, donde deben de indicar estos gráficos a qué concepto corresponden. Ya hemos explicado los diferentes conceptos. Deben realizar el vocabulario en sus cuadernos. Y también deben realizar en sus cuadernos dibujos sobre un ejemplo de producción, ¿no? Como por ejemplo yo les mostré la producción de un inmueble. Y lo mismo, ustedes pueden escoger algún otro elemento y dibujar cómo se realiza la producción. Y también deben de averiguar en qué momento el trueque se convirtió en un cambio económico. O sea, en un cambio monetario. En qué época, ustedes deben averiguarlo. Eso es todo por hoy y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.